¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te vi corazón, el día que te marchaste Y cuando mis ojos lloran, y por un amor perdido Y para los amigos, que nos sigan por la radio, la 106.5 Así, así ¡Uepa! PBR Sónido Cuando te vi corazón, el día que te marchaste Cuando te vi corazón, el día que te marchaste Y cuando mis ojos lloran, y por un amor perdido Y cuando mis ojos lloran, y por un amor perdido 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 Y donde están todos los fiesteros A ver, con las palmas, y las palmas, y las palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Aguante el fantástico llunar Y los incomparables Los inconcudibles Guaduzzi 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 Recuerda Así, 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 así Ajá ¡Uepa! 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 Entonces por encima nada, y las ande con su candal, una linda pastorcita, era muy feliz Un día muy conocido, que bonito que le habló, ayudó de mis promesas y se enamoró Pastorcito, linda pastorcita, hoy muy sola, llorando de estar Pastorcita, hoy se abandonará, sin consuelo en el corazón Pastorcito, linda pastorcita, hoy muy sola, llorando de estar Pastorcita, hoy se abandonará, sin consuelo en el corazón Así, 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 con Guatuzzi ¡Eso fue el Simanadán y la sabe con su cantón Una linda patrocita, era muy feliz Un día muy conocido, qué bonito que le amó Haciendo un microbesas y se enamoró Y a ver, ¿cómo dicen? Patrocita, linda patrocita, hoy muy sola llorando está Patrocita, hoy te abandonará, sin conseguirlo en el capitán Patrocita, linda patrocita, hoy muy sola llorando está Patrocita, hoy te abandonará, sin conseguirlo en el capitán ¡Esa! ¡Eso, cachito! ¡Ganá! ¡Brigo! ¡Cachito! ¡Eso, sí! ¡Qué bueno! Y vamos a mandar el saludo para todos los amigos de La Silleta Campo Quijano, Rosario de Nerma, La Merced, Cerrillos y los amigos de Santa Capital Y bueno, los Incomparables, los Incomparables No hay nadie como los Incomparables Juan Tucci Borracho, a mí me dicen Nadie, cuando paso por tu venida Nadie se atreve a mirar mis ojos Porque dice que soy un de este borracho Nadie se atreve a mirar mis ojos Porque dice que soy un de este borracho De mi amargura, tú eres la culpable Me has hecho daño Y no puedo olvidarte Por eso bebo Por tu cariño Porque dice que soy un de este borracho Por eso bebo Por tu cariño Porque dice que soy un de este borracho Borracho, a mí me dicen Cuando paso por tu venida Nadie se atreve a mirar mis ojos Porque dice que soy un de este borracho 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 De mi amargura, tú eres la culpable Me has hecho daño Y no puedo olvidarte Por eso bebo Por tu cariño Porque dice que soy un de este borracho Por eso bebo Por tu cariño Porque dice que soy un de este borracho Por eso bebo Por eso bebo Por tu cariño Porque dice que soy un de este borracho Por eso bebo Por eso bebo Porque dice que soy un de este borracho Por eso bebo 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 Ay, 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 no te vayas, no me dejes, ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 no te vayas, no me dejes, ay, 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 necesito tu calor El cariño que yo te di, nunca nadie te lo perdí Yo no quiero ser de ti, necesito de tu querer ¿A dónde vas a ir y qué es lo que voy a hacer? Con mi tonto lo abandoné, y también yo lo dejé Yo no quiero saber de ti, necesito de tu querer ¿A dónde vas a ir y qué es lo que voy a hacer? Vamos ser amigos por fe, ¿cómo dice? Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 para los amigos de los brillantes latinos Así Y sigue el ritmo, sigue el sabor Junto a Cachito Galán, los Juan Duzzi El saludo especial para Cachito Llanes y el Chino Marín Fuerza, fuerza Fuerza Y los amigos de la radio La 106.5 Y todo el fantástico llorar Junto a Juan Duzzi Vuelva Vuelva Así, 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 así Y a ver, ¿cómo oíces? Cachita bonita, tu boqueta pintada Hoy está muy lejos y te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Necesito la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Necesito la esperanza de volver Bueno EBR Sonido Para el amigo, Andresito Vamos, Leonel Fuerza A ver, ¿cómo oíces? Costeñita bonita, tu boqueta pintada Hoy está muy lejos y te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Necesito la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Necesito la esperanza de volver Y seguimos saludando a todos los amigos Colegas músicos Ahí está para los amigos de Los Brillantes Los amigos de Chano Sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue El ritmo que te gusta Batozzi Y a ver, ¿cómo sigue? Ahí está también Para el amigo Popes Y sigue, y sigue Batozzi A la mujer que me gusta Un hombre así A las mujeres le gusta Un hombre así A las mujeres le gusta Un hombre así A las mujeres le gusta Esa que tiran su pata, puñeta y patada Y le hagan sufrir Esa que tiran su pata, puñeta y patada Y le hagan sufrir A las mujeres le gusta Un hombre así A las mujeres le gusta Un hombre así Ay, 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 qué lindo que es No, 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 no me hagan sufrir Palomitas, 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 juqueñitas Conforme le das a otro, ¿por qué no me das a mí? Palomitas, 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 juqueñitas Conforme le das a otro, ¿por qué no me das a mí? A mí, a mí, a mí, a mí Toma, 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 tómate y te doy Dame, 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 todo te doy Toma, 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 tómate y te doy Dame, 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 todo te doy ¡Bueno! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Epa! ¡Y no lo olvides! ¡Es el ritmo de! ¡Cuato sí! ¡Así, así! ¡A las mujeres les gusta un hombre así! ¡A las mujeres les gusta un hombre así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo que es! ¡No, no, 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 no me hagas tufrir! Palomita, 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 juqueñita Conforme le das a otro, ¿por qué no me das a mí? Palomita, 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 juqueñita Conforme le das a otro, ¿por qué no me das a mí? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Toma, 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 que te doy Dame, 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 todo te doy Toma, 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 que te doy Dame, 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 todo te doy ¡Bueno! Así, 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 así ¡Extra! Si cuando se peleen, tírense con la escoba Ay, 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 no me tires con la escoba Ay, 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 no me metas con la escoba Ay, 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 no le tires con la escoba Ay, 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 no me metas con la escoba ¡Y ese es rico! ¡Guau! ¡No, sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rico, nena! ¡Así, así, 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 así!